Buenos días, amigos. Aquí seguimos nuevamente, ¿verdad?, con más contenidos de sociales. Vamos a ir viendo lo que es la relación con sanguinidad y afinidad. En el tema anterior ya habían visto lo que era la familia nuclear y la familia extensa, ¿verdad? Que ya veíamos que la familia nuclear, mamá, papá, hijos y la familia extensa, donde está mamá, papá, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, primos y un montón de familias, ¿verdad? La mayoría de nosotros tal vez somos familias nuclear o también, en otro caso, familias extensas, ¿verdad? En el caso mío somos una familia extensa, ¿verdad? Y así ustedes van a ir diferenciando qué tipo de familia tienen, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver en específico lo que es la relación por consanguinidad y afinidad. Así hay referencia a lo que es la familia porque este tema está relacionado con lo que es la familia, ¿verdad? Entonces hablamos de que existen relaciones por consanguinidad y afinidad. En el caso de la consanguinidad sabemos que son todas las que poseen la misma sangre. En este caso, si en una familia está mamá, papá, hijos, todo eso es por consanguinidad, ¿verdad? En ese caso, pero ya cuando vamos aumentando los demás familiares, entonces ahí ya van a ir siendo por afinidad, ¿verdad? En este caso ponemos mamá, papá, hijo, ¿verdad? Pero también podemos identificarlo como abuelos, abuelas, hostillos, que serían hermanos de mamá, hermanos de papá, ¿verdad? Entonces ellos también forman parte de la familia o las relaciones por consanguinidad. Y podemos decir que todos llevamos la misma sangre, ¿verdad? Aunque sean nuestros abuelos, sean nuestros tíos, nuestros primos también, ¿verdad? Y hermanos, ¿verdad? Principalmente llevamos la misma sangre, aunque vayan en descendencia, pero todos llevamos algo, ¿verdad? De cada una de las familias. Cuando hablamos de la afinidad, es el vínculo que se establece entre un cónyuge y su familia, ¿verdad? En este caso, si hablamos de mamá y papá, ellos tienen una afinidad, ¿verdad? Porque no llevan la misma sangre, entonces la unión de ellos hace que haya una afinidad. Y cuando hablamos de la afinidad y el cónyuge y su familia, es cuando la familia de papá se vuelve familia de mamá y la de mamá se vuelve familia de papá, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay esa afinidad, porque aunque no llevan la misma sangre, pero por el vínculo que hay, que mamá y papá se unieron para formar una familia, se vuelven familias o parientes con relación de afinidad, ¿verdad? Entonces, ya no se hace solo mi familia, sino familia de ambos, ¿verdad? Y esa familia de ambos se vuelve por afinidad. Y aunque usted tenga primos de papá y primos de mamá, ellos sí son su familia por consanguinidad, ¿verdad? Porque ambos llevan la sangre de los dos. Entonces, usted lleva sangre de mamá y de papá, y así ellos, ¿verdad? Llevan la sangre de ambos, ¿verdad? Entonces, lleva los sobrinos o tíos y todos los parientes de papá, llevan sangre de papá. Entonces, esa es la familia de consanguinidad. Pero, ya cuando pasa al rol de mamá, entonces la familia de su papá se volvió familia por afinidad. O sea, que los adopta prácticamente como su familia, aunque no lleven la misma sangre, ¿verdad? Este, ahí vemos que podrían estar todos nuestros familiares unidos y en esas dos condiciones, por consanguinidad y por afinidad. Y así sucesivamente va cada uno de nuestra familia formándose y siempre llevando estas relaciones de parentesco, ¿verdad? Porque este es un parentesco de afinidad y consanguinidad. Así es que, es un tema corto prácticamente, pero sí, este es necesario que nosotros sepamos identificar, ¿verdad? Que si la prima de mamá es mi familia con consanguinidad, sí, ¿verdad? Si el primo de papá es en familia por consanguinidad mío, sí, porque yo llevo sangre de ambos, ¿verdad? Entonces, por eso se vuelve familia por consanguinidad. Así es que espero que este contenido no sea muy complicado para comprenderlo, ¿verdad? Entonces, son conceptos un poco cortos, pero igual necesario que nosotros identifiquemos cómo está constituida nuestra familia. Así es que van a completar lo que es páginas 88 y 89 con el contenido de relaciones por consanguinidad y afinidad.